Mira, Carlos, un postre muy fácil. Unas galletas con fresas. Galletas con fresas. Sí, ya ves que casi siempre te traigo algo de frutita. Sí, sí, sí. Entonces, para hacer las galletas, que las podemos hacer sin las fresas, va a ir todo 100, 100, 100. Pero vamos a contar la almendra y la harina, 50 y 50, en total hacen 100. Vale. 100 de aquí, 100 de mantequilla, 100 de claras y 100 de azúcar. Perfecto. Todo muy fácil. Eso lo mezclamos bien con una varilla y vamos a hacer la masa. Y sobre esa masa vamos a colocar las fresas. Le vamos a quitar el pedúnculo. Sí, la chustarra que digo yo. La chustarra, vamos a partir por la mitad y vamos a poner las fresas encima y al horno. O sea, quemarnos la hora. Vale. Venga, tú me haces lo de las fresas, sí. Vale, muy bien. Y yo hago la mezcla. Bueno, bien. Pues para hacer la mezcla vamos a hacer como siempre. Primero vamos a poner lo seco, que son las harinas. Aquí. Damos... Aquí no se utiliza el fuego para nada. No, solo vamos a usar el horno, que ya lo tenemos caliente. Va a ir a horno calentito a unos 210, 220. Vale, las fresas están limpias, ¿eh? Sí, sí, pasadas por agua, limpias, quitamos el verde. Y bueno, una vez que tenemos el azúcar, la almendra y la harina mezclada, vamos a mojar con la mantequilla, los 100 gramos de mantequilla, que los hemos disuelto. Ahí. En el microondas o al fuego lento. Suave, suave. Bueno, esto ya veis, si mezclamos de esta manera, los grumos y las bolitas no existen. Acordaros, siempre, primero lo seco, las harinas, las mojamos poco a poco y luego echamos, mojamos con el líquido. Esta vez ha sido con mantequilla y luego lo último, la clara. Perfecto. Como queremos hacer unas tartas individuales, pues las porciones van a ser generosas. Ahí, como un par de cucharadas, si no las vamos a abrir. Vete poniéndome así, ¿eh? Va. Venga, un par de cucharadas. Y luego con las fresas las vamos a colocar. Ahí, ¿eh? Voy a darles un poquito de apoyo. Unas tres fresitas, seis pedacitos. Venga. Al horno. El horno bien calentito. Ahí. Ahí, colocadito. Y ponemos. Tiempo y temperatura. 210, 220. Vamos a esperar entre 8 y 10 minutos. Que se nos haga la galleta, es suficiente. Perfecto. A esperar. Pues lo mismo que hemos hecho con fresas se puede hacer con albaricoque. Que es con melocotones, con peras. Vamos. Con lo que queráis. La fruta que queráis. Aquí tenemos el helado. Hoy va a ir dulce de leche. ¿Eh? Helado de dulce de leche, ¿eh? Sí. Recordando a Argentina. Ay, que no nos falte. Que no nos falte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!